¡Le llevan ramo buchón a Belinda y se espanta! Belinda, la talentosa cantante y actriz, ha vuelto a acaparar los titulares de las redes sociales, esta vez gracias a una sorpresa de San Valentín que la dejó completamente atónita y emocionada en el estudio de grabación. A sus 34 años de edad, Belinda sigue siendo el centro de atención, especialmente después del lanzamiento de su nueva canción Cactus, que ha generado gran interés debido a su conexión con su ex prometido Cristiano Dal. El 14 de febrero, Belinda recibió una inesperada visita en el estudio de grabación. Un hombre vestido como vaquero llegó para entregarle un regalo especial. La escena quedó inmortalizada en un video que se difundió rápidamente por TikTok, generando una ola de reacciones entre los fans de la cantante. En el video se puede ver a Belinda inmersa en su trabajo en el estudio, cuando de repente interrumpe al patrón con un ramo de flores y un cactus. La canción Cactus comienza a sonar de fondo, creando un ambiente aún más surrealista y divertido. La voz estridente del vaquero y su peculiar manera de expresarse hacen que Belinda se sobresalte y suelte incluso algunos insultos, reflejando su sorpresa y emoción en ese momento. ¡Ay, cabrón! ¿Qué está pasando? Se le escucha decir a la talentosa cantante, mientras el patrón saca sus mejores pasos de baile. El vaquero, con su estilo característico, le entrega el cactus a Belinda de parte de el patrón, lo que despierta la curiosidad de la cantante. ¿Qué patrón? Pregunta a Belinda, a lo que el icónico personaje de redes sociales le responde. El patrón de su corazón, el patrón en el cual usted piensa todas las noches. La escena se vuelve todavía más hilarante cuando Belinda, contagiado por la energía del momento, comienza a bailar junto al vaquero. Su alegría y emoción son palpables y su espontaneidad le gana el corazón de sus seguidores una vez más. La interacción entre Belinda y el patrón se convierte en un momento memorable lleno de buen humor que refleja la personalidad vibrante y carismática de la cantante. La reacción de Belinda ante esta inesperada sorpresa ha sido todo un espectáculo para sus seguidores, quienes no han dejado de expresar su admiración y cariño hacia el artista. La complicidad entre Belinda y el patrón ha despertado la curiosidad de la intriga entre los fans, generando especulaciones y teorías sobre el significado detrás de este enigmático detalle. En medio de la incertidumbre, una cosa es segura. Belinda ha vuelto a demostrar su capacidad para sorprender y entretener a su público, convirtiendo un simple día de San Valentín en un momento inolvidable lleno de risas y emociones. Honestamente soy muy fan de los detalles del patrón, y que le regalaran algo así a Beli fue un detalle icónico. Pero cuéntanos tú qué opinas en los comentarios. En todas partes, ¡ponte exa!